¿Qué es la posconflicto? De víctimas están metidas en este tema. ¿Cuántas mujeres? Ayer en un evento de confeccionistas con el presidente. Estamos en discusiones a fondo y por eso, mi directora, yo llevo, no le voy a decir cuánto tiempo, pero sí muchísimo, de muchos escenarios donde yo veo que por fin los derechos se plasman, pero no por voluntad del Estado, no por voluntad de los hombres, no por voluntad de obra y gracia del Espíritu Santo, a quien respeto mucho, sino por voluntad del empoderamiento de las mujeres.